La mataste Y así es la vida Si esta piba no puede seguir viniendo así Yo no la puedo dejar en la calle Por algo soy su madraza del comedor Si que viste, pero un día de esto no va a dar problema Estamos investigando el asesinato de su marido Mi marido está vivo Ah, está vivo, perdón, nos acaban de decir que... Lo que te propongo es que vos y yo nos tomemos Viste unos cafecitos Que tu investigación quede ahí cajoneada ¿Qué anda? ¿De pajarito de la chuta? ¿Cómo? Gordita, te vamos a cortar las orejas Y seguís armando bondi, ¿eh? Y ahora, viste, los asesinatos profesionales Ya no es como antes Ahora cualquier perejil que quiere un poco de fama Quiere chapa, lo contrato Averiguame quién fue, porque mirá que si caigo yo, caemos todos Y a las 45 que pegaste No quiero que me toques mis cosas, ¿está claro? ¿Está bien? Ya No te mato, te mato No te mato, te mato No te mato, te mato ¿Qué se te dio por matar? ¿Te salió en algún test vocacional o qué? Una madraza asesina ¿Te genera unas endorfinas? No te mato, te mato Gracias.